Beruti celebró sus 123 años de vida con una fiesta que incluyó actividades culturales y recreativas Además, la comunidad acompañó en la fecha a los bomberos voluntarios que aprovecharon la celebración para inaugurar la obra de mejora del cuartel En el acto central, la docente Lucía Gaudensi destacó los primeros pasos de Beruti fundado a instancias del avance del ferrocarril Si bien el ferrocarril significó un enorme progreso uniendo pueblos, llevando pasajeros, mercadería, productos de campo impulsando el comercio, asegurando la comunicación ¿Cómo no pensar que estas estaciones serían como faros luminosos en medio de la pampa? Pero el ferrocarril no estuvo solo en esta tarea fundacional sino que fue acompañada por el desarrollo de las colonias agrícolas General Paunero y La Luisa que hicieron su aporte para la creación del pueblo según lo establecía la ley de colonias agrícolas A 123 años de sus inicios Beruti se muestra pujante con incremento de población como resultado de la construcción de nuevos barrios pobladores de otras regiones del país han llegado para trabajar en el ámbito rural y muchos hemos elegido este pueblo como nuestro lugar de trabajo apostando al progreso y a la educación de las jóvenes generaciones A su turno, el delegado de Beruti, Daniel Espeina agradeció el acompañamiento de los vecinos que cuidan cada sector del pueblo Tenemos un sentido de pertenencia, nosotros estamos orgullosos de ser berutenses y acompaña constantemente a las instituciones las educativas, las instituciones intermedias porque sin el esfuerzo de las instituciones que nos acompañan seguramente no podríamos realizar o tener la comunidad que tenemos la comunidad misma que nos acompaña para tener una ciudad limpia, ordenada todos los que ponen su esfuerzo en el diario cotidiano en lo cotidiano, esos empleados que trabajan esos empleados municipales que nos acompañan permanentemente yo quería hacerle mi agradecimiento porque realmente trabajan y trabajan mucho para que la comunidad crezca y la comunidad se encuentra bien no solo los empleados municipales, los chicos de la cooperativa también que han desarrollado una tarea importante Por su parte, el intendente de Trenquelauken, Raúl Feito mencionó la solidaridad del pueblo como uno de los puntos salientes que hacen de Beruti un lindo lugar para afincarse Y las ciudades son grandes, no por sus obras, sino por su gente Por lo tanto, Beruti es grande, gracias a ustedes y no puedo dejar de pasar esta oportunidad para agradecer a todos los berutenses para agradecer a las instituciones intermedias para agradecer a todos los que estuvieron anterior a nosotros y que han hecho que Beruti sea la ciudad que es hoy Este gobierno municipal en la persona de Daniel Espina en la persona del intendente en la persona de todas las dependencias municipales lo acompañará a Beruti para concretar sus sueños y esperanzas de desarrollo para que Beruti sea una ciudad que tenga la mejor calidad de vida inclusiva, más humana donde sea respetuoso de sus personas y de sus oportunidades y esto lo podemos hacer junto a ustedes y juntos a ustedes para el presento actual y para las futuras generaciones En el recuerdo, el delegado más antiguo con vida Edgardo Fernández reseñó su paso por Beruti Y quiero recordar en este instante a la persona que me estaba acompañando en calidad de ordenanza que éramos solamente dos yo como secretario y él como ordenanza que es el señor Oscar Ernesto Achaga para quien pido un fuerte aplauso porque nos enseñó a varios de los nuevos a trabajar y además con un sello de honestidad Todo concluyó con baile aprovechando la jornada soleada y una suelta de globos Si un día nazco de nuevo Edgardo Fernández ha de ser para poder ver un duelo desportivo con Ale El domingo por la noche si puedo encontrar lugar a dar vueltas a la plaza hasta empezarme a marear Mucho he visto por el mundo y más me queda por ver pero hay algo que he aprendido que deja a dónde volver Esta chacarera es bien chuncana que le gusta a piquisín la llevo siempre en el alma para no olvidarme que soy rey chilín